El Esportivo Belgrano comienza a delinear su próxima temporada en el Federal A. El equipo de Barrio Alberione ha comenzado a pensar en lo que ocurrirá para la próxima temporada. Sus dirigentes y su cuerpo técnico comienzan a delinear cómo será el armado del plantel. El presidente del club, Pablo Ezer, anunciaba días atrás a medios regionales que era muy probable que el club no volviera a competir hasta enero del año que viene. Otra de las premisas, y ya se ha aclarado, tiene que ver con que se vienen tiempos de vacas flacas desde lo económico y seguramente en esta próxima temporada el equipo tenga varios juveniles en su plantel. Es por eso que el entrenador, Carlos Mazola, se comunicó con uno de los coordinadores de fútbol, el histórico Juan Manuel Arostegui, para pedirle que le pase una lista con juveniles que tienen posibilidades de subir al plantel profesional y que lo vienen haciendo en la primera local, o sea, en el fútbol regional. Seguramente varios de estos chicos, nueve, son los que ya Mazola tiene en cuenta, tendrán la posibilidad de jugar la próxima temporada en el torneo federal con la casaca de la verde. Tengamos en cuenta también que en la próxima temporada es muy probable que no haya descensos en el torneo federal, lo cual le va a permitir cierta comodidad a la dirigencia para moverse en cuanto a lo económico y en cuanto a lo competitivo. Lo cierto es que el equipo de Esportivo Belgrano, o los dirigentes, su cuerpo técnico, ya empezaron a pensar en lo que será el próximo torneo federal. No se ha definido este, recordemos que Esportivo Belgrano no entró a la instancia de playoff porque no quedó entre los ocho primeros equipos de su zona.